Este fin de semana, Farmacia Anastasi continúa ofreciendo a la teleaudiencia su catálogo de fragancias importadas pensadas para el Día del Padre. Fahrenheit es la auténtica encarnación del espíritu pionero de la Maison Dior. Penetra en el mundo de los sueños, de la fantasía, de la búsqueda del sentido y de la autosuperación. Una mítica firma, símbolo de una generación. Los perfumes del Ralph Lauren reflejan siempre un espíritu y un estilo de vida a tono con la época. Polo Blue está destinado a un hombre joven, a gusto consigo mismo y conocedor de lo bello. Polo Black es sensual, sofisticado e informal a la vez. Su destinatario es un hombre elegante y moderno. Finalmente, Polo Red apela a los hombres audaces y jóvenes a través de una apuesta visualmente dinámica. La alternativa de Givenchy incluye a Purom, una fragancia delicada de inconfundible aroma, refinada con toques amaderados y cítricos. Blue Label es fresco, elegante y espontáneo. Una nueva forma de seducción intemporal, de olores más vivos, más frescos y desenvueltos. Neopi es una fragancia sin tiempo. Juega con la luz de su envase, con la pureza del metal que contiene y la robustez de la madera. Finalmente, Gentleman Only se dirige a un hombre con un gusto marcado por las cosas hermosas y que permanece elegante y cortés en cualquier circunstancia. Estas son algunas de las propuestas que Farmacia Anastasi ofrece para el Día del Padre en su showroom de Moreno y Entre Ríos.